¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a filetear este atún. Vamos a prepararlo después en varias recetas. Bueno amigos, ya le quitamos todo lo que es la tripa y la gaya. Vamos a cortar lo que es la cabeza de esta parte de aquí. Vamos a cortar nosotros, es así. Es así. De aquí vamos a buscar lo que es la vértebra del disco, de la espalda. En este caso yo me voy a aventar aquí, tanteo. Aquí está, mira. Sobre la sangre no se ve, ¿no? Pero, espero no se asusten. De este modo, la retiramos. Y listo. En este punto amigos, ya retiramos la cabeza. Ahora vamos a proceder a quitar esta parte de la aleta. El nombre no me lo sé. Pero tenemos que cortar esto, porque hay una carne muy fina que se llama Otoru, Chotoru y otra carne. Entonces vamos a separar los cortes. Vamos a cortar amigos, la parte trasera del cachete. Que es esta aleta. Vamos a hacer un corte de esta parte de aquí. Aquí tiene como un huesito. Y vamos a darle para acá. Yo lo que vi de esta parte, que la hacen asada amigos, o al horno. Por su grasa que tiene aquí. Lleva una parte que yo acabo de descubrir que se llama Otoru. O Chotoru, algo así, ¿no? Lleva mucha grasa. Bueno amigos, ahora mi favorito. El corte para zarandear. A ver si lo sé hacer, ¿no? O por aquí, si vamos a dividir los lomos ahora. Entonces, vamos a hacer el cortecito para zarandear. Siempre me lo viento yo así. Aquí me equivoqué. Pegado al hueso. Escuchate. Dicen en España, se llama ronqueo. Se van a reír de mí como con la carne de puerco, con la pierna de puerco de los españoles. Pero, ni modo. Creo que lo corté bien hasta el llegue, ¿eh? Si nos falta. Entonces, ahora amigos. Vamos a sacar el filete de arriba. Que aquí trae un cortecito marcado. Que va para esta parte de abajo. Entonces. Dicen por ahí. Cada quien hace lo que puede, ¿no? Suelta el hijo. Entonces. Cortamos aquí así. Y la letra también me la voy a llevar. Creo que ya hemos llegado hasta el fondo, Pablo. Y creo yo. Que este también llegó hasta el fondo. Así era. Sí llegó. Y si no llegó, ahorita me lo aviento, Pablo. Sale. Levántale aquí un poquito, hijo. Con cuidado. Dale hacia arriba. Suave. Oh, sí había llegado, mira. Eh, no soy tan malo. Para el primero. Ya tenemos aquí el filete. Lo que es el lomo de atún. Si se fijan. Vamos a aprovecharlo para acá, miren. Porque estamos echando todo. En el disco ya está lavado. Para guardar todo ahorita. Antes de filetear. Y guardar en el congelador. Cada cosa como debe ser. Porque creo que los cachetes también de atún son muy buenos. Lo que es la cabeza. Bueno, amigos. Ya tenemos aquí los cortes. Creemos que no lo hicimos tan mal. Para hacer nuestra primera vez. Eso es lo que no hay donde ponerlos. Déjalo, pongo a revés este. Un montón de filetes que hay. Bueno, amigos. Así está. Ya terminamos con el corte. De esto. Bueno, amigos. Primero que no, vamos a separar los cortes. Como dice por ahí el video. Vamos a dividirlo. Y a separarlo. Este va por el congelador. Ya tenemos todo. Ya guardado en piezas. Para congelar como son las piezas. Entonces, pero vamos a hacer algo. Que acabo de ver. Resulta. Y resaltan. Como dicen por ahí. Que este corte. Que este corte en especial. Es. Donde viene el chutoro y el otoru. Y yo me entro mucho esa sensación de curiosidad que saben. Si es cierto que saben distintos. O me están choreando. Primero. Voy a retirar, amigos. La parte roja. Lo que es la negra, ¿no? Que mucha gente llama. No, es la parte negra. Ese lo voy a retirar primerito que nada. Miren. Listo. Y de aquí ya sacas los tablones. Que corresponden al. Al atún normal que venden, ¿no? Entonces. Mira. Y de aquí ya. Este se guisa. Ya se empaca. Y se vende así. Bien bonito. Entonces. Vamos a seguirle. Yo quiero saber el sabor. Más que nada. ¿Eh, mi gente? No crean que otra cosa es. Cuando me dicen a mí. Que sabe distinto el atún. Yo lo que quiero es saber. Si es cierto que sabe distinto. O me están choreando nada más. Bueno, amigos. Resulta. Que este es el famoso toro. Este. Entonces. Acá estaba el chutoro. Vamos a probar lo que es el. Parte del chutoro. Que es este. Vamos a probarlo. Este. Al disco. Con poquito aceite. Pimienta nada más así. Este, ¿no? Vamos a hacerlo. Y también vamos a hacer. El primero. El que era puro. Puro músculo. Puro rojo. Y que no se quede. Guajara. Májara. Tiene el juego. Este. Es el más choncho. ¿Eh? Recuerden. Má choncho. Má choncho. Má choncho. Y este es el que tiene. La pura carne maciza. Como decimos en México. Échale maciz y joven. Vamos a ver si está bueno. Y sabe diferente. Si nos verbiaron. Sale. Poquito aceite. Ay. Está bien blandito. Se despasa. Este es el que según. Puro chutoro. No. Toro. ¿Te hago bolas con los toros? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ay, canijo. Vamos a probar ahorita. Vuelvemos en un segundo. Únicamente. Poquita sal y poquita pimienta. Vamos a probarlo. Bueno amigos. El. Mentado toro. Ya se coció. Lo vamos a sacar para afuera. Lo vamos a poner aquí. No queremos que nos duren más. El chutoro. También lo vamos a sacar una vez. Y el. ¿Cómo se llama ese pollo? Acanu. 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 Más o menos. Ok. Apájale un brijo. Vamos a probarlo. De mayor a menor. De este. Está crudido todavía. Prueba la tesura. Es como. Este pedazo es como más agrio. Como más limonado. Vamos a avanzar. Esta es la carne normal. Esta es la carne de queijo. Chutoro. Chutoro. Bajo. ¿Verdad? Sabe menos fuerte. Menos agrio. Menos atún. Y este es el toro. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Esto está bueno. Ese está bueno. Este está bueno. La neta. Este está bueno. Este está bueno. Incluso me atrevería a decir que sabe como a res Si, está bien buen ese Si lo doramos más sabe a res ¿Te quedamos? Bueno amigos, ya tenemos aquí el otoro Bien doradito ¿Saben para qué me dio una idea todo esto que estamos haciendo? ¿Y qué tal si ponemos En la parrilla para salandear Unos piletones de atún con sal Pimienta y lo hacemos doradito Así a la vuelta y vuelta en el asador Como salandeado pero con pura sal y pimienta ¿Usted me dice si lo hacemos? Por favor ¿Y qué no lo hacemos? Ya atún sobra Se lo digo la neta La neta, esto Apaga y le digo Le voy a decir la verdad Esto Ni siquiera sabe pescado Oye Que bueno está Esto debe saber antes de partir un atún Tú mismo Como yo Esto lo hacemos Gracias.